Estamos de regreso amigos, esperen, yo les quiero decir a todos que ya nos están empezando a llegar los inbox, pero también si nos quieren marcar y quizás si nos da allí un poquito de tiempo metemos la llamada al aire, marquen al 205-6300 porque estamos completamente en vivo con el tema de prevención del embarazo. Además de que recuerden que también pueden seguirnos a través de la señal de internet en www.mvmtelevisión.com y por qué no, pues públicalo, postéalo y pues pásaselo a tus cuates para que también vengan a este tema que está bien interesante. Así es, queremos saber todas sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema. Así es chicos, ya lo saben completamente en vivo, www.mvmtelevisión, ahí nos pueden ver. Y bueno chicos, ahora sí ya organizé bien esta idea. Muy bien, muy bien. Es que miren, ¿saben qué? Ahorita lo que pasa es que cada vez más chicos empiezan a meter esto de las escuelas, la educación sexual. Porque yo he visto muchos chavitos, o sea, súper chiquitos que empiezan a hablar de esas cosas y tal vez no es información correcta. ¿Qué pasa entonces? Entre más chicos van a empezar a experimentar estas, pues, no sé, estas... Pero fíjate que también, bueno, es que no está mal tampoco, sino es cuestión mucho de la comunicación con los padres, precisamente lo que nos decía ahorita Viany. Porque también ya en los cartoons nuevos ya se manejan mucho estos temas también del amor, de la sexualidad, también de la diversidad también ya. Si ves, por ejemplo, en todas las caricaturas ya las manejan en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? La idea está bien, pero sí, los papás ahí que les digan, no, miren, la verdad sí son, pero tienen que ser por aquí, aquí, allá. Y cómo pasan las cosas, ¿no? Porque muchas veces te cambian la idea completamente y no llegas a entender qué es lo que realmente sucede. Recuerden que la información es bastante básica para la buena educación, entonces todo tiene que tener un punto central, algo que de verdad les haga, pues, entender las cosas. Y pues, no, nada de esto es malo, al contrario, pero siempre y cuando manejen una buena información. Así es, y tener confianza, ¿no? Con los padres o si no con algún maestro así de tu confianza, pues, preguntarle sobre qué opinan o qué recomendaciones, si ya te dan como estas ganas de ver qué experiencias sexuales quieres, ahí te descubrí. Pues, bueno, no está mal, pero hay que prevenir lo que estábamos diciendo del embarazo. Todos estos, pues, ya métodos anticonceptivos, yo creo que ya los conocemos, pero hay que tener más información antes de empezar tu vida sexual. Sí, sí, hay que leerle, hay que leerle. Y también esperar a la edad, digo, ¿no? Yo, o sea, lo que estamos diciendo. Ahorita ya a partir de los 12 años, ya hay muchos embarazos de 12 años, yo en ese entonces no sabía ni qué onda, pero bueno. Yo estaba viendo un caso que a los 10 años una niña se embarazó, sí, es como de... No, imagínate, yo a esa hora todavía estaba tirando a tazos, pero mi querido Axel hizo una cápsula precisamente con este tema. ¿Qué les parece si vamos a verla? Claro que sí, vamos a verla. Tener bebés a muy temprana edad puede implicar riesgos en tu economía, vida y sobre todo salud. Y es que con la llegada de la pubertad los adolescentes tienen cambios hormonales, lo que conlleva tener una vida sexual activa en algunos casos. Y es que aunque ellos no lo sepan, ya están biológicamente listos para una reproducción. El embarazo adolescente es un problema mundial, principalmente en Latinoamérica, donde no se tiene una buena calidad en lo que corresponde a educación sexual, provocando que se desconozca el funcionamiento de los métodos anticonceptivos, elevando la cantidad de madres y padres adolescentes en los sectores más vulnerables del país. Los grandes culpables del embarazo adolescente terminan siendo los propios adolescentes. Muchas veces los padres, tan agobiados por la situación, responsabilizan en un 100% a sus hijos por las conductas inadecuadas que los llevaron al embarazo. De esta manera, ahora los futuros progenitores se sienten abandonados, con miedo y con muchas responsabilidades. Sin un respaldo familiar, el embarazo adolescente es percibido como un gran obstáculo que en algunas ocasiones, y ante consejos muy equivocados, se termina solucionando con un aborto. El embarazo adolescente se previene, no se cura. A partir de esta premisa, los padres pueden ayudar a sus hijos a transitar por una sexualidad responsable. Las conversaciones respecto a la importancia del correcto uso de métodos de protección, no solo por el embarazo, sino también por enfermedades de transmisión sexual, y abrir los espacios para las dudas adolescentes puede hacer la diferencia en la vida de estos. Es común escuchar en charlas con adolescentes que ellos se sienten avergonzados al hablar de sexualidad con sus padres. Esta incomodidad se basa en la sensación de que serán reprendidos por su curiosidad sexual. Los padres los aparta de los consejos paternos, dejándolos a merced de información compartida entre pares y exponiéndolos de forma innecesaria a conductas de riesgo. Los padres deberían exigir que en las escuelas se hable de sexualidad como de cualquier otro tema relevante para la vida de los adolescentes. El poder generar un espacio abierto al diálogo, guiado por un adulto capacitado, permite que los jóvenes expresen sus dudas al interior del grupo. Ya sea por cercanía de edades e intereses, se sienten más cómodos que preguntando en sus casas. La posibilidad de tener un docente preparado deben ser vistas como una alternativa saludable en pos de disminuir las tasas de embarazo adolescente. Y no como una ofensa a la moral o a los valores familiares que prefieren no hablar de sexualidad con sus hijos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Y bien, ¡llégale! Oigan, está súper interesante y súper fuerte lo que vimos que Axel nos preparó. La verdad es que bien lo decía en la cápsula. Recuerden que esto de la prevención es responsabilidad de todos, tanto de los padres como de uno mismo. Claro, y lo que ya decíamos, ¿no? La confianza de los padres, si ya, bueno, ya se cometió, no el error, pero si ya pasó esta situación. Ya teniste esa responsabilidad, ¿no? Bueno, ok, tú como padre decir, está bien, tienes mi apoyo, vamos a afrontar esta situación juntos, ¿no? Tener la confianza padres o hijos. La manera en la que también tienen que resolver tus dudas. Yo creo que muchas veces, como en algunos casos, le preguntas algo a tus papás y te dicen, no, no me preguntes eso. Y es como de no resuelven tus dudas y en cierta manera llegas a cometer esto. No, pues sí, igual no es nada del otro mundo. Digo, de algún lado venimos nosotras y de algún lado vinieron ustedes también. Así que ya sí están en el momento. Como decía en la cápsula, para no orillar a tus hijos, inclusive si es algún nieto, sobrino, no sé qué sé yo, pues ya mejor oriéntenlos en un buen proceso de embarazo para que no recurran a todo este tipo de cosas. Oye, pero espérense, ya está prendido nuestro foco rojo. ¿Quién estará detrás de la puerta el día de hoy? ¿Quién nos va a visitar? ¡Hola, hola! ¡Ea! Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pásale, pásale por aquí. Claro que sí. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Ya saben que todos los días tenemos un especialista que nos va a platicar, nos va a dar sus conocimientos sobre el tema. Y el día de hoy tenemos a mi querida amiga Ariana Solano. Sí, Ariana Solano. Es psicóloga. ¿Cómo estás, mi querida Ari? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muy bien, chicos. Muy contenta de poder venir y de tener un espacio para platicar todavía con más adolescentes que se encuentran en sus casas y que a veces les da pena o tienen muchas dudas pero no se animan a preguntar. Ya sé, fíjate que este tema, bueno, tú en el conocimiento que tienes en el manejo que tienes con las personas, con los jóvenes, aquí en Oaxaca, ¿cómo está el tema esto del embarazo así como que prematuro y todo eso? Existe ya muchísima preocupación, primero, por lo que son las instancias educativas y por las instancias de salud porque ya llega a ser los números para empezar lo que es vida sexual activa cada vez son más bajos, por así decirlo, de los 18 bajo a los 15 y ahorita estamos entre los 12 años que ya empiezan vida sexual activa. Cuando no se tienen la información correcta, cuando no tienen como toda esta parte de contención y de apoyo y de escucha, los chicos pues llegan a cometer, como bien lo dices hace un momento, no son errores pero simplemente son acciones que les traen consecuencias y a veces el no platicar con ellos de las consecuencias es lo que les hace como cometer esas decisiones. ¿Qué les aconsejarías a los padres de los chicos que están viéndonos en este momento o pues no sé, ¿qué les podrías decir a estos chicos también de cómo podrían entablar una conversación acerca pues de esto que es las relaciones sexuales o el sexo en base a pues los conocimientos? Muchas veces a los papás lo que les da es miedo, les da miedo porque dicen no vaya yo a decirle algo que en lugar de que lo haga yo reflexionar, lo aliente como empezar vida sexual activa desde muy temprana edad, entonces lo que siempre se les promueve es como entablar la comunicación con sus hijos pero desde que son pequeños, a veces quieren empezar la comunicación cuando ya son adolescentes, pero si se empiezan desde pequeños pues tienen como más esta apertura al diálogo y cuando ya son adolescentes pues siempre lo que se les dice a los papás es traten de escucharlos, el adolescente siempre trata, busca la manera de entablar una conversación, el clásico de es que fíjate papá que a una amiga le pasó, o es que fíjate que a mi primo, es que tengo un amigo que fíjate que ya le di un beso a su novia, o cuando tienen 10 años, es que fíjate que ya mi amiguita ya tiene novio, entonces el adolescente así como de esa manera empieza como a ver cómo está el terreno con el papá, si hay esa apertura para poder platicar y son como oportunidades bien precisas que los padres tienen que aprovechar para preguntarles por ejemplo, bueno y tú qué opinas, tú qué opinas de que tu amiguita ya tenga novio, o tú qué opinas de que ya existen estas cuestiones de los métodos anticonceptivos, tú qué has escuchado, siempre que les comentan algo al adolescente el papá siempre tiene que preguntar de dónde lo escuchó, o sea cuál es la fuente de información, y si tiene amigos o personas cercanas al adolescente que están como en ese ambiente, no solamente en la cuestión de sexualidad, todos nacemos con sexualidad entonces no nos tiene por qué asustar el hablar de ella, cuando uno empieza a experimentar es como el problema porque los papás a veces dicen, híjole es que mi hijo, yo ya veo que ya empieza a salir con la novia y yo ya veo que ya la vienen a dejar el amiguito y los papás como que se friquean y dicen, y ahora qué voy a hacer con mi hijo, el sufrimiento total así como de, ay mi chiquillo, es más como un trabajo también que tienen que hacer ellos como a la apertura de la información, porque si ellos se cierran ante el adolescente, el adolescente qué va a hacer, va a ir a buscar la información en otro lado y por lo regular es con un mismo adolescente que está en la misma situación que él y que no saben también cómo aconsejar al otro porque están en la misma situación, entonces en lugar de generar una información que sea asertiva, pues es que a mí me funcionó esto, y así se van y fíjate que a veces pasa de que a algunos les funciona una cosa y otros no, pero qué te parece mi querida Ari si sigues aquí con nosotros y vamos a un corte mientras no, vamos a un corte y regresamos aquí y y y y y y